Inauguramos hoy la muestra La Ville Neuve, los capítulos recobrados de la arquitectura francesa en la capital venezolana 1900-1975. Una modernidad formada por el aporte de diversos diseñadores, arquitectos y urbanistas, quienes con diferentes estilos forjaron ese mestizaje absolutamente seductor que partía de un clasicismo europeo, cuyo encuentro con el trópico le permitió sentar las bases para el desarrollo de una modernidad que proyectó a Venezuela como una nación de avanzada. Queda, digamos, sembrada la semilla para que la curiosidad nos llame a encontrar la influencia francesa en la modernidad de todas las capitales y todas las ciudades de todo el país. Francia y Venezuela seguirán escribiendo juntas en las piedras y en los corazones su gran libro de una amistad compartida. Felicito a los organizadores de esta muestra, agradezco al trasnocho cultural y a la sala TAC por su apoyo y les invito a emprender ahora un viaje por esta Ville Neuve y sus capítulos recobrados de la arquitectura francesa. ¡Viva Venezuela! Muchas gracias por estar presente y disfruten esta magnífica exposición.